Hola, soy Verónica Pazmiño, gerente general de Tensius en Ecuador. Estamos encantados de patrocinar este evento que nos dará la oportunidad de conectar con clientes y partners de toda Latinoamérica. En Tensius seguimos desarrollando nuestra red y nuestros servicios con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y acompañarles en el camino sin éxito de sus negocios. Estamos deseando conectar con todos ustedes. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!